Nagore Robles y Sandra Barneda, inseparables desde que la presentadora volviera de grabar las nuevas ediciones de La Isla de las Tentaciones, no descuidan sus entrenamientos ni durante sus vacaciones. Y es que la pareja ha querido compartir con todos sus seguidores su rutina de entrenamiento desde el lunes, en el que además han tenido una compañía muy especial. Mientras la pareja hacía su rutina, su mascota no dejaba de dar vueltas a su lado e incluso les pasaba por encima. Asina Gore ha demostrado que está totalmente recuperada del percance que sufrió hace una semana en Portugal, por el que tuvo que permanecer un día entero de reposo. Y es que la colaboradora sufrió un tirón en la espalda que le hizo pasar un día de sus vacaciones en la cama. Por su parte, Sandra disfruta de las últimas horas antes del estreno de La Última Tentación, programa en el que podremos volver a ver algunas de las parejas más polémicas de las primeras ediciones de La Isla de las Tentaciones.